A mí lo que hay una cuestión que me parece muy interesante, que es muy absurdo, que es que buena parte de todos los comentarios que se dieron están basados, o más bien todos, están basados en mentiras. En mentira de que se va a desaparecer el INE, en mentira de que se quiere llegar a una dictadura, en mentira de que nos parecemos ya a Venezuela y a Cuba, en mentira de que no va a permitir ningún tipo de religión. Hay una cantidad enorme de mentiras que al fin y al cabo los medios de comunicación han buscado, la mayoría de estos medios de comunicación han buscado convencer, establecer en la población, especialmente en las clases medias, estas mentiras. Y ellos son al final los que de una u otra forma propician la propia, esta palabra que les encanta de la polarización. Que además tampoco es una cuestión que no debe de estar, no hay que tener miedo, o sea, si lo óptimo en una nación debe ser la no polarización, a mí me parece que no. Pero bueno, ellos asustan esto, crean también un odio y un desprecio y una verdadera furia hacia cualquier acción de un gobierno, hacia cualquier dicho de un simpatizante de este gobierno o de este proyecto. Y creo que eso es la parte muy irresponsable de quienes difunden estas mentiras. Y bueno, pues ahora es terrible encontrar estos comentarios que uno pensaría que son, pues que es una, no sé, es una marcha como cómica, ¿no? Entonces vamos a fingir que decimos absurdo, pero en realidad la gente lo cree y la gente incluso cuando lo habla, lo habla con una fuerza que tiene mucha furia, que tiene mucho resentimiento y que creo que no debe de ser el tono, porque al final pues lo que se busca es discutir dos proyectos y hay una mayoría que quiere un proyecto y punto, ¿no?